Hola, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo. La Contraloría General de la República se ha convertido en los ojos y los oídos de los colombianos, atendiendo a más de 1.100 denuncias ciudadanas y que gracias al control preventivo que realiza la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata Diari, han obtenido grandes resultados. Hemos sacado 396 alertas hasta el momento por presuntos sobrecostos por alrededor de 506 mil millones de pesos. Recursos y horas que son monitoreados y georreferenciados por la tecnología de punta que utiliza el ente de control. Tenemos también dentro del seguimiento preventivo 185 proyectos entre los foco que, si bien ya fueron aprobados, no han sido contratados, oíganlo bien, por más de 870 mil millones de pesos. La Contraloría General de la República también anunció la reactivación de 35 grandes obras en el país, evitando en ellas altos sobrecostos, obteniendo de esta manera beneficios al patrimonio público por alrededor de 33 mil millones de pesos. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.